Me llamo Ramón Valverde, siempre he enseñado en la capital. Mis alumnos dicen que soy un profe cuchilla, pero no es eso. Lo que pasa es que las matemáticas son exactas y deben aprender bien, porque se usan para todo. Aunque yo era de los que predicaba, pero no aplicaba. Y es que veía un computador o una tablet, y yo me decía, yo no le meto la mano a eso. Y es que veía a los niños que lo hacían tan fácil, y a mí me daba miedo. Y hasta pena intentarlo. Pero yo tengo la consigna de que un buen docente es alguien que también aprende y cambia mi actitud. Decidí meterle la ficha a los programas de computadores para educar y Minitik, apoyados por el Ministerio de Educación. Hoy puedo decir que gracias a esas capacitaciones, todo lo que aprendí de manera práctica, lo aplico en mis clases. Y el miedo se fue hace rato. Y lo más importante, es que la posibilidad de ingresar al mundo de la tecnología, no es exclusiva de los profesores. También es para rectores, y hasta para los padres de familia. Anímense, vale la pena perder el miedo y aprovechar la tecnología. Haz clic y supera los miedos de la educación digital.